Flaquito era un perro callejero con diagnóstico de papiloma canino, quien gracias a la buena voluntad y noble corazón de rescatistas, fue trasladado de las Margaritas a Tuxtla Gutiérrez para recibir atención médica y de paso huir de un grupo de personas que querían sacrificarlo por su condición. Flaquito pasó hambre y frío en las Margaritas, pero en sus últimos días de vida conoció el amor de sus rescatistas, su médico veterinario y de ciudadanos que donaron para su recuperación. Yo creo que es una de las historias más tristes que me ha tocado acompañar, porque Flaquito fue un perro que sufrió una barbaridad de maltratos. De por sí un animalito con la enfermedad que sea, que esté en condición de calle, pues es un animalito extremadamente vulnerable. Ahora imaginemos a un animalito que por su condición ni siquiera puede comer o tomar agua, pues la verdad es que nos obliga a repensar nuestra propia humanidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué sentido tiene llamarnos humanos si no podemos ser ni mínimamente compasivos con seres vivos como él? Pudimos darle días muy bonitos de vida, de cariño, de cuidados y creo que si no logramos el objetivo de salvar su vida, de recuperar su salud, si logramos un objetivo quizás más bonito todavía, que fue el de darle dignidad a sus vidas. Pese a los esfuerzos, Flaquito no pudo ganar la batalla contra esta enfermedad que se transmite por contacto directo y afecta en su mayoría a perros con el sistema inmunitario debilitado por alguna razón. Principalmente por contacto directo con otros animales enfermos, principalmente el perrito que se llega a enfermar es por bajas defensas, estado de desnutrición en algunos casos y principalmente son los causos. Es una enfermedad que se llama papilomas en perros, es una enfermedad viral principalmente y lamentablemente con ella fue bucal, prácticamente toda la boca llegó a abarcar esta enfermedad, tanto ganglos, lenguas, encías, que eso le ha dificultado muchísimo la alimentación con ellos. Afortunadamente ese tipo de papilomas no es contagioso hacia nosotros, así que no hay tanto riesgo con ellos. Las rescatistas hacen un llamado a la ciudadanía a ser más empáticos y solidarios con las mascotas en situación de calle. Desde quien le pone un trastecito de agua a un perrito o los perritos en la puerta de su casa, en la banqueta, para que pasen, pensemos en estas altísimas temperaturas, eso es maravilloso, que bonito poder compartir un poco de agua a un perrito sediento. Y no solo un perro, un gatito, a las aves, que pobrecitas, pues allá andan sufriendo también. Hay tantos perritos y gatitos que necesitan de una oportunidad, solo pedimos que se haga con amor y con responsabilidad, que no se les dañe, porque también hay gente, en esto de las adopciones vemos a mucha gente que no da buenas cuentas sobre el perrito o gato que adoptó, hemos encontrado situaciones propias, pero también de compañeras, que han tenido que recuperar animalitos de maltratadores, porque no fue lo que nosotros deseábamos. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.